Queremos informar a toda la población dominicana la detección del segundo caso de coronavirus o COVID-19 en una ciudadana canadiense de 70 años de edad que a los exámenes presenta el COVID-19 positivo e influencia negativa. Como decía, es una femenina de 70 años de edad de nacionalidad canadiense procedente de la ciudad de Toronto, en Canadá, que ingresó al territorio dominicano el día 22 de febrero de este año sin síntomas. El día 28 de febrero inició síntomas caracterizados por tos productiva, malestar general, sin historia de fiebre, antecedentes patológicos personales de hipertensión y viaja acompañada de su esposo, quien se mantiene sin síntomas hasta el momento. Por tanto, se indicó el aislamiento en su habitación mascarilla, se tomó la muestra respiratoria para procesar en el Laboratorio Nacional mediante hisopado nasofarínseco. Ya los resultados se los hemos puesto, ingresó al país a través del aeropuerto de La Romana en la fecha indicada con una hora de llegada de 9.30 pm en el vuelo TS-182 de Air Transat. Este es el segundo caso importado, como ustedes pueden ver, y quiero repetir nueva vez, este segundo caso, igual que el primero, cuya procedencia es de Italia, esta es una ciudadana canadiense. No hay la circulación comunitaria.